México en serio, con Alberto Mojica Linares. Continuamos. Si estás en Toluca, Estado de México, sintoniza En Serio Noticias a través de tu canal 117 de Megacable. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en En Serio Noticias y tenemos más información. Le comento que alrededor del día de hoy, alrededor de 20 hombres armados asaltaron la tienda departamental Liverpool, ubicada en Galerías Insurgentes en el Distrito Federal. Fue alrededor de las 5 de la mañana en donde los hombres a bordo de tres camionetas y un automóvil llegaron a la joyería y abrieron la entrada con un mazo. Los ladrones saquearon al menos siete vitrinas de la tienda departamental ubicada en la intersección de Félix Cuevas e Insurgentes y se llevaron perfumes, joyas, ropa y relojes. Mientras transcurría el robo, elementos de la policía bancaria e industrial acudieron a la tienda y se enfrentaron a balazos con los delincuentes. El saldo que dejó esta situación es un ladrón herido, un policía lesionado y tres delincuentes detenidos. El resto de los criminales escaparon. Y ahora nos vamos del otro lado del estudio con mi compañero Alberto Mojica y Gilberto Alcalá hablando de los deportes. El velero de la tía Licha, una tradición, disfrutando lo más selecto del mar. Pescado a la plancha, sopa de mariscos, revolución de mariscos, cóctel de ceviche, pulpo, camarón, desayunos familiares, domingos, exquisito bufete. El velero de la tía Licha, Nueva Italia y Vicente Guerrero, Cuernavaca Morelos. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es En Serio Noticias, edición nacional y vamos a platicar de los deportes. Me quedo Gilberto Alcalá. Alberto, ¿cómo estás? Alberto Mojica, qué gusto saludarte, amigos de En Serio Noticias. Bien, bien a secas, ¿no? Porque después de la exhibición extraordinaria de Miguel Ayun, claro, porque nosotros, es que de la América, ¿no? No están diciendo, todos los americanos, oh, como metió el gol Miguel Ayun, ya todo el mundo está haciendo… Y la culpa fue de Miguel Ayun, de la victoria de ayer, ¿no? La culpa fue de Miguel, un rebote por ahí que les encontró la pelota, pero bueno, la final de cuentas la metió. Y el 1 por 0 para México que deja muchas dudas, sobre todo sobre la selección B del fútbol mexicano, que es la que va a ir a la Copa América y es la que se está preparando para las próximas Olimpiadas de Rio de Janeiro. Entonces, creo que ayer lejos de… es benéfico, pero negativo, ¿no? O sea, se está dando cuenta Miguel Herrera de que hay mucho trabajo y que hay jugadores que la camiseta verde les va a costar mucho por tarta. A ver, en términos generales, el día de ayer, la selección se desempeñó a medias, entiendo. Un primer tiempo bastante bueno, muy al estilo de Miguel Herrera, de correr, de morder, de entrega, ganas, coraje, que creo que no va a alcanzar para mucho, porque sí, efectivamente, la actitud, las ganas, el coraje, se muestra con Miguel Herrera, porque es así, un hombre muy intenso, vive las cosas muy intensas, pero fueron 45 minutos y el segundo tiempo, nada de contar, ¿no? Por ahí el gol, una llegada, dos, tres, cuando mucho, contra un equipo de Bolivia que, lejos de ser benéfico futbolísticamente, creo que es negativo, porque de repente los jugadores, con este tipo tal vez caen en la inoculación de ser tan malos como los bolivianos, y no se muestran como debe de ser, y al técnico le dejan muchas dudas, muchos jugadores, ¿no? Por ahí se destaca Pizarro, un lateral derecho bastante bien, lo vimos, y después dices, bueno, lo hizo muy bien, y dices, ¿contra Bolivia? No, contra Bolivia o cualquiera, ¿no? El Cubo Torres también, un hombre que por ahí había dudas, incluyéndome a mí, si estaba para la selección nacional, cuando menos de ganas de actitud, de buen fútbol, lo pasó el examen, pero contra Bolivia, contra este equipo de Bolivia y el Zacatepec, nuestro Zacatepec, ¿tú lo vas a Zacatepec también? O nomás eres americanista de esos así, fufrufos, ¿no? Les mete cuatro, cinco. Este Zacatepec, este Zacatepec que tú conoces, este, este que tú conoces, a ese equipo de Bolivia, mira, hacemos un equipo de aquí en Serio Noticias, invitamos a Daira y a todos, y les ganamos a los bolivianos. De plano. No, hombre, no eran malos, lo que les sigue. De plano. A ver, y con todo esto, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo ves el futuro de Miguel Herrera en la selección? Porque al final del día, al final del día, los ojos están sobre el piojo. Al final del día sí, y tendrá que, yo creo que debe de formar una selección nacional de 12, 15, 18, 20 jugadores, 25 jugadores, que sea la base, o sea, los más importantes, y después, cuando venga la necesidad, el año que entra, de formar un equipo para la Copa América y una para la Copa de Oro, que divida a la mejor selección, va a ir al torneo más débil, que es la Copa de Oro. Y la selección que se puede estar preparado para las Olimpiadas va a ir a Copa América, donde el torneo es mucho más fuerte, mucho más complicado. Pero debe de formar de 10, 12, 15, 18, 24 jugadores que encuentre. Pero la Copa de Oro la tienen que ganar a fuerza, a fuerza. Si no gana México la Copa de Oro... Que es en el 2017... Déjate de eso, o sea, yo creo que si no gana México la Copa de Oro, Miguel Herrera se tiene que ir. ¿Ya está rápido? ¿Ya lo quieres correr? Gil, es que vaya... A ver, Chepo de la Torre no... Chepo de la Torre no ganó la Copa de Oro. Chepo de la Torre no ganó la anterior. Sí, pero Chepo de la Torre no venía del Mundial. No, iba para el Mundial, peor tantito, ya Miguel ya vino del Mundial, ya llevó, ya hizo alegrías en el país. Entonces, ¿tú crees que Miguel Herrera, por el hecho de haber llevado a la selección a un buen camino en el Mundial, sí tiene un crédito disponible en la selección? Bueno, en tres meses hizo lo que en tres años no pudieron hacer otro. Si hay un cheque en blanco firmado a favor del Piojo. Sin duda. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto le va a dar? ¿Cuándo es la Copa de Oro? De aquí hasta la eliminatoria de la Copa del Mundo. ¿Tanto tiempo? Son tres años. ¿Tres años son muchísimo? Sí, pues así tuvo Chepo de la Torre. Hasta que empiece a jugar contra Honduras, Costa Rica, Estados Unidos... ¿Y que no gane la Copa de Oro? ¿Sin ganar la Copa de Oro siquiera? ¿Sin ganar la Copa de Oro? Porque si gane la Copa de Oro, si gane la Copa de Oro es un descanso, por lo menos. Va a estar Estados Unidos y va a estar Costa Rica. Costa Rica viene de ser mejor papel que México en el Mundial. ¿No es una obligación de México ganar la Copa de Oro? ¿Hoy? ¿Ya no? ¿Hoy? ¿Tú crees que sí? Revisa el ranking mundial. Históricamente ha sido. Hay que revisar el ranking mundial a ver cómo están las posiciones en eso. Históricamente así ha sido. Históricamente. Y realmente debería de ser así. México no debería de tener problemas. Hoy no es la realidad. Porque una cosa es la ilusión y lo que queramos y lo que pensamos los mexicanos del fútbol mexicano a la realidad. Hoy creo que hay elementos para decir que México no es tal cual así como el favorito de México, punto número. México uno y los demás abajo no. Ahí no. Hoy creo que Estados Unidos y Costa Rica tienen posibilidades de hacer, de ganar, de triunfar, de hacer el mejor en el torneo de Copa de Oro. Me parece que puede ser trascendental. Si México queda en tercer lugar, me queda en segundo. ¿De qué? Tercer lugar en la Copa de Oro. Ajá. ¿Con eso tenemos? No, ¿para qué? No, no, no. México tiene que ganar. Para que el Piojo siga. México tiene que ganar. Ah, para que el Piojo siga. A ver, necesita hacer una Copa de Oro desastrosa, que creo que no lo va a hacer México. Pero si no la gana, si queda en segundo lugar, si le gana la final, Costa Rica... O en tercero. O en tercero. Bueno, en tercero sí debe de estar preocupante. Pero si juega la final y pierda la final contra Estados Unidos o Costa Rica, yo no creo que lo corran. No deberían de correrlo. Salvo que le vetan una goliza de 5-0 y los pasen por encima. Y eso que no va a pasar. Porque si algo tienen los equipos de México son de lucha, de entrega, de garras y de coraje. A lo mejor táctica técnicamente no tienen, pero táctica, pero de entrega, las selecciones o los equipos de Miguel Herrera sí son buenos. Bueno, pues a ver, ¿cuándo es la Copa de Oro? No, falta, falta dentro de un año. Se están preparando para la Copa de Oro y Copa América del verano que entra. Falta mucho, tiene tiempo. Entonces, o sea, pero Miguel tiene cuatro partidos más. Consigues conmigo en esto o no. Miguel tiene de crédito hasta finalizar la Copa de Oro. Antes no. Antes no se puede ir, Miguel. Bueno, vienen cuatro partidos. Dos en octubre y dos en noviembre. Dos que van a ser aquí en México contra Honduras y Panamá. Que van a ser en Querétaro y en Dutla, Gutiérrez, en Chiapas. En el caso, pues. Exacto. Bueno. No deben de tener problemas. Y después van dos partidos a Europa en noviembre. Contra Beliorrusia y creo Holanda. Entonces, esos cuatro partidos van a ser importantes para ver la reacción. Con lo que vimos ayer de Bolivia contra Bolivia, empiezan los signos de interrogación. Empiezan, ¿eh? No, tampoco es fatalista. Ay, ya es loco. No, no, no. Creo que hay que darle tiempo. Está experimentando jugadores que hoy o ayer no respondieron a las confianzas de Miguel Herrera y habrá que darle las gracias. Bueno. Miquel Gil, muchísimas gracias. Al contrario. Mañana platicamos ya de la jornada. Ya viene la jornada, otra, la jornada, ocho. Qué rápido. Ya viene el grito, ya viene todo. Ya viene el grito de independencia. ¿Dónde te vas a pasar? Yo en mi cama dormiendo. ¿De plano? No, yo grito todos los días. ¿Para qué quiero que se quede el día 15, güey? Yo tengo todos los días. Yo lo necesito, yo grito todos los días. Y viva México, cabritos. Muy bien. Miquel Gil, vamos al resumen de noticias. Será el miércoles 17 de septiembre cuando el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito de Morelia confirme o revoque el auto de formal prisión de Mireles. Reta Marcelo Ebrard al actual mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera a que si existe alguna imputación sobre el caso de la línea 12 en su contra por corrupción, que la haga. Bueno, y con esto terminamos con lo más relevante en materia noticiosa. Gracias, Lu. Así es, muchas gracias Alberto y gracias a todo el auditorio que nos acompañó este miércoles. Tiene una cita a usted el día de mañana a partir de las 7 y media de la mañana. Así es, 7 y media de la mañana, 3 de la tarde y 11 de la noche. Soy su servidor Alberto Mojica Linares y le recuerdo que a esta hora usted está bien informado. Esto fue el recuento internacional, nacional y local. México en serio. México en serio.